Gracias por ver el video Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet Para que el Señor continúe derramando su paz y su amor Especialmente para los que sufren Les invitamos a colocarse de rodillas y cantar Antes de tiempo, mucho antes que la tierra Pensase a existir El verbo está junto a Dios Vivo este mundo para no abandonarnos En el viaje nos dejó Su cuerpo hecho para que viva Verbo un caro factum es Verbo un panis factum es Verbo un caro factum es Verbo un panis factum es Verbo un caro factum es Verbo un panis factumés, verbo un caro factumés, verbo un panis factumés. Antes de tiempo, cuando el universo fue creado de la oscuridad, el verbo estaba con otro dios. Vino este mundo en su gran misericordia, las palabras encantó, su hijo hecho pan de vida. Verbo un caro factumés, verbo un panis factumés, verbo un caro factumés, verbo un panis factumés. Tú, sigues repartiéndonos tu pan, aunque coma de este pan, no tendrá más hambre. Verbo un panis factumés, verbo un panis factumés, verbo un caro factumés, verbo un panis factumés. Verbo un panis factumés, verbo un panis factumés, verbo un panis factumés. Mi Jesús sacramentado, por siempre sea alabado. Mi Jesús sacramentado, por siempre sea alabado. Mi Jesús sacramentado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona a nuestro pan. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia, en ti confío. Como el Padre me amó, Dios me amó. Como el Padre me amó, Dios me amó. Dios me amó. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras, y como hermanos vos amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneceré en mi amor, permaneceré en mi amor. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, fruto de reyes en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneceré en mi amor, permaneceré en mi amor. No veréis un amor tan grande, como aquel que ellos nos traen. Yo doy la vida por vosotros, amar como yo los amé. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneceré en mi amor, permaneceré en mi amor. Si hacéis lo que os mando, y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó. Como el Padre me amó, como el Padre me amó, permaneceré en mi amor, permaneceré en mi amor. Como el Padre me amó, como el Padre me amó, permaneceré en mi amor, permaneceré en mi amor. El Padre me amó, permaneceré en mi amor, permaneceré en mi amor. Permaneceré en mi amor, permaneceré en mi amor, permaneceré en mi amor, permaneceré en mi amor. Lo mismo que yo, cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto, para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea plena. Palabra de Dios. Ayer anotamos la importancia del verbo permanecer. En el capítulo 15 de Juan, como un verbo que da identidad, no sólo a este Evangelio, sino también al discípulo y a la comunidad. El verbo permanecer fue ilustrado con la imagen de la unión orgánica de la rama a la vid y del fruto abundante que produce. Ahora Jesús amplía sin medida el horizonte al explicar que permaneciendo en él, la alegría es plena. Porque ella es resultado del amor del Padre y del Hijo que se comunica a los discípulos. Toda la revelación de Jesús tiene como finalidad su deseo profundo de hacer partícipes a sus discípulos de su alegría y de la felicidad que vive junto a su Padre. Alegría que como la paz es fruto del Espíritu Santo. Si, como se dijo ayer, estar unido a la vid como el Sarmiento lo está, significa participar en la comunión íntima y eterna que hay entre el Padre y el Hijo. Entonces, debe entenderse la alegría como la experiencia contagiante del amor trinitario. La expresión alegría en plenitud, alegría completa, es revelación del misterio de Dios que debe reflejarse hasta en el rostro y en las mejillas del discípulo. Que debe escucharse en los labios y en las palabras nuevas. Como cristianos, contamos con la alegría y la realidad de haber encontrado un lugar o espacio en el cual permanecer. Donde se hace posible lo definitivo, la plena felicidad a imagen del Padre y del Hijo. Donde se hace posible lo definitivo, la plena felicidad a imagen del Padre y del Hijo. Que alumbra el camino. Es la verdad. La vida. Y en el. Tú eres, Señor, mi luz y mi salvación. Estás conmigo. Estás conmigo. Eres la luz para mis pasos. ¿A quién he de temer? Eres el refugio de mi vida. ¿Por quién he de temblar? En ti está mi confianza y en tus manos mi vida. Mi corazón está firme y animoso estando contigo. Eres mi luz. Eres mi salvación. Eres mi salvación. Eres mi refugio. Nada temo. Aunque se acerquen a mí mis adversarios. Nada temo. Aunque intenten devorar mis fuerzas. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Eres mi luz y salvación. Mi refugio. Y ante ti estoy seguro. Ellos tropiezan y sucumben. ¿Quién me hará temblar? Señor, ¿estás conmigo? Cristo es la luz que alumbra el camino. Es la verdad, la vida y el amor. Jesús. Aún más, aunque acampe contra mí un ejército. Aunque luchen contra mi vida las fuerzas del maligno. Aunque me cerquen por todas partes y me aprieten en su cerco. Mi corazón no teme, está seguro en ti y resiste Aunque estalle una guerra contra mí y tiemble todo Aún así, Señor, estoy seguro contigo en medio de ella ¿De quién he de temer, Señor, si estoy contigo? Señor, una cosa te pido, Señor, una cosa busco compasión Habitar en tu casa, Señor, sentarme a tu lado Estar contigo todos los días de mi vida Quiero gustar tu dulzura, Señor Y tener la seguridad plena de que Tú me amas Cristo es la luz Que alumbra el camino Es la verdad La vida Y el amor En el día del peligro me darás cobijo en tu cabaña Me esconderás en lo escondido de tu tienda Y mi pie estará seguro sobre tu roca firme Contigo nada temo Tu poder es mi defensa y salvación Quiero cantarte gozo Quiero salmodear Quiero alabarte Porque eres el Dios de mi vida Y en tus manos me siento segura Escucha mi canto, Señor Acoge mi plegaria y respóndeme Mi corazón no me engaña En lo profundo oigo una voz Dice de Ti mi corazón Busca su rostro Si tu rostro busco, Señor No me escondas tu rostro Cristo es la luz Que alumbra el camino Es la verdad La vida Y el amor Tú eres mi auxilio No me abandones No me dejes solo Tú eres mi auxilio Ven en mi ayuda Dios de mi salvación Yo estoy seguro, Señor De que si mi padre y mi madre me abandonan Tú nunca harás eso Tú estarás siempre a mi lado Y me acogerás Enséñame tu camino de paz y bien, Señor Ponme en marcha Guíame por la senda llana Sé Tú mi guía Mi luz Mi defensa Mi salvación Mi corazón No teme Porque Tú vas conmigo Y me amas Mi corazón Está seguro en Ti Y se siente firme Cristo es la luz Que alumbra el camino Es la verdad La vida Mi hermos Yo quiero ver Tu bondad, Señor Y saborear Tu ternura Aquí, ahora, en la tierra donde vivo Hazme gustar Tu amor Yo espero en Ti, Señor Yo sé que contigo mis problemas tienen salida Estoy seguro De que nunca me dejarás sola Tú me hablas al corazón Y me dices Ánimo Ten valor Sé firme en Tu fe Espera en mí Confía en mi gracia Mi corazón Te dice Señor Te dice Señor Creo en Ti Estoy seguro De Tu lado Cristo es la luz Que alumbra el camino Es la verdad La vida Y el amor Libertarán A todos los hombres Que van en los hombres Que van en los hombres De una salvación Abre los ojos A tu novio Algo brilla Que ya no es el sol Me da vida Me da paz 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 Cristo es la luz, que alumbra el camino, es la verdad, la vida, y el amor, libertará. A todos los hombres que van en pos de una salvación, eres grande por tu gran amor, eres sabio por tu humildad, eres santo por paz, pobreza y caridad. Has dejado la soberbia atrás, ni te acuerdas de la envidia ya, porque Cristo ha marcado en tu vida, la señal, Cristo es la luz, que alumbra el camino, es la verdad, la vida, y el amor, y el amor, libertará a todos los hombres que van en pos de una salvación. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, fuente de toda luz que iluminas la oscuridad en nuestro mundo. Ten piedad de nosotros. Cristo Luz del Mundo, ten piedad de nosotros. Ahora responderemos, tráeles tu luz. Tráeles tu luz. A las mentes de aquellos que están oscurecidos por el pecado, tráeles la luz. A aquellos que sufren depresión o enfermedad mental, tráeles tu luz. A las almas esclavizadas por el abuso de sustancias, tráeles tu luz. A aquellos que están sobrecargados por el hedonismo y la lujuria, tráeles tu luz. A aquellos dominados por la ansiedad y el miedo, tráeles tu luz. A los corazones de los que lloran, tráeles tu luz. A las almas y cuerpos de los abusadores y los abusados, tráeles tu luz. A aquellos que no tienen un lugar para vivir, tráeles tu luz. A los que intentan matar en el nombre de Dios, tráeles tu luz. A las clínicas de aborto, tráeles tu luz. A los burderes y lugares de tráfico humano, tráeles tu luz. A los hospitales, farmacias y residencias de ancianos, tráeles tu luz. A las aulas donde se propaga desesperación, confusión y falsedad, tráeles tu luz. A las calles violentas e infestadas de drogas, tráeles tu luz. A territorios desbastados por la guerra, tráeles tu luz. A las tierras oscurecidas, inundadas o destruidas por desastres naturales, tráeles tu luz. Donde quiera que haya confusión, desesperación, soledad e ira, tráeles tu luz. Ahora responderemos, ¡Sálvanos Señor! ¡Sálvanos Señor! De todos los males que afligen a la humanidad. ¡Sálvanos Señor! Del hambre, de la guerra, de la escasez y del egoísmo. ¡Sálvanos Señor! De las enfermedades, de las epidemias y del miedo del hermano. ¡Sálvanos Señor! De la locura devastadora, de los intereses despiadados y de la violencia. ¡Sálvanos Señor! De los engaños, de la información maligna y de la manipulación de las conciencias. ¡Sálvanos Señor! Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¡Perdónanos Señor! Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¡Escúchanos Señor! Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¡Ten piedad y misericordia de nosotros! Bendice a tu pueblo, oh Cristo Rey. ¡Gobiérnanos y protégenos! ¡Y vive y reina en nuestros corazones por siempre! Bendice a tu pueblo, oh Cristo Rey. Al augusto sacramento veneremos con piedad... Que el antiguo testamento a este rito de lugar, y la fe luz del aumento, que el sentido ha de ayudar. A Dios Padre y a Dios Hijo, alabemos con ardor, alabanza a Dios bendito, le rindamos todo. Y al Espíritu Divino, ensalcemos con globo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús, bendito sea Jesús, bendito sea el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo paráclito, bendito sea el Espíritu Santo paráclito, bendita sea la excelsa madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José y su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, ha llegado el momento de la despedida, pero aquí junto al Sagrario, como lámparas encendidas en tu amor, quedarán nuestros corazones. Antes de partir, queremos agradecerte todas las inspiraciones y enseñanzas que has suscitado en nuestras almas en esta hora feliz de adoración y alabanza. Señor, bendice a nuestras familias, amigos y bienhechores. Bendice de una manera especial a los que estamos aquí presentes, que formando comunidad cristiana deseamos que todos los hombres te conozcan, te amen y te alaben y te reconozcan como Creador y Señor. Amén. Por siempre sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Por siempre sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Por siempre sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Hasta aquí, hermanos, la hora de la misericordia. Les invitamos a seguir en sintonía de Radio Claret Digital. Feliz tarde para todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu mano, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos, entre la fuerza, entre la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, tú también me mirarás. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.